Música Díganme ustedes, ¿qué les pareció el domicilio? Yo quiero conocer ese Carlos Viz de la Faceta cocinero Esas patatas estrelladas al domicilio Seguramente, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te decía patatas? Ah, por ahí Patatas estalladas ¿Cómo estás? Qué rico saber que estás de nuevo en Colombia Te estamos esperando en casa Una hora es muy grande, mi amor, chao No, ¿quién es él? Ah, pues es porque hacen esto, me entienden, no es de gusto No sabía que formabas parte de los servicios secretos Sabes más de mí que mi mamá Pero yo, es que lo quiero mucho Es de las personas que me han hecho creer mucho en mí Había de un pollito y le dices a otro pío Y le dices, pida lo que quiera que yo invito Este programa uno nunca sabe qué va a pasar Ahora no vaya a salir que me gané una lotería Porque eso sería lo máximo Estoy aquí Hola, aquí está Mr. Trevi con Mrs. Brown Vean nomás qué hembra Qué lindo Ella es mi hembra mala Aquí en Colombia Mira, tú sabes que siempre me vas a tener aquí Siempre esperando por ti Siempre esperando por ti A ti te demora bastante haciendo un domicilio Si te rinde el día para hacer varios Eh, la verdad no Y ya saben que todo lo que pidas, Jorge Villamizar, yo lo pago ¿Tú estás conectado? Por supuesto que sí Una faceta de pintor ¿Cómo va a pasar? ¿Se imagina cómo es posible? Sí ¿Qué pasa con eso? Qué barbaridad Lo tenemos descuidado Bueno, ahora me ha salido un poquito más de trabajo Ha sido un placer Ha sido un gusto Me encantan tus entrevistas Gracias Y pues esa es la idea Porque estos son los domicilios que nosotros sabemos hacer Qué amable Qué bonito programa el tuyo Qué amable Gracias Estos son los entrevistas que me encantan Porque son diferentes, mi hermano De las mejores tres entrevistas que he hecho en toda mi vida ¿Cómo se come un choquiz? Por Carlos Vives Eso solo lo hacen los expertos ¡Vamos a regresar bien! ¡Vamos a regresar bien!